en qué forma de conflicto estamos y por qué se le dice guerra, no entendemos entonces cómo se da la dinámica. Y no entendemos por qué, por ejemplo, en mayo, el 20 de mayo, cuando ganamos las elecciones, en otro conflicto hubiéramos dicho, bueno, ganamos y estabilizó. Y en realidad ganamos y no se estabilizó nada, ganamos y pasamos a otro momento. Porque la logia del conflicto, sus actores y sus intereses han quebrado hace muchísimo tiempo todo tipo de conflictos de tipo democrático. Ahora, ¿qué es lo que plantearon desde que murió Chávez? Bueno, de manera muy sencilla es, como siempre subestimaron al chavismo, siempre pensaron que era centralmente una cuestión de gobierno y de una cantidad de gente engañada. Dijeron, bueno, muerto Chávez, nosotros si empujamos, peleamos y golpeamos muy fuertemente y muy rápidamente, esto va a caer. Maduro ganó el 14 de abril las elecciones, el 15, a la noche ya no estaban tirando a la gente en la calle, con un saldo de 11 muertes. Locales de partido incendiado, centro de diagnóstico integral, que son los centros de salud de los cubanos incendiados, porque decían que las urnas las tenían los cubanos. O sea, el primer día que Maduro ganó, o sea, todavía no era presidente ya, el conflicto había entrado en la escalada similar al del 2002, pero con un nuevo nivel. Ahora, ¿qué hicieron? El esquema es relativamente sencillo, una vez que uno lo entiende. Es, hay un aloje de conflicto medular, si se quiere, un centro de gravedad del conflicto, que es lo económico. Ese ataque sobre lo económico, si uno sigue su hilo, ha ido en ascenso, en agudización, en lo nacional y lo internacional. Ese ataque sobre lo económico tiene que ver con atacar las áreas básicas de nuestra vida, el alimento, la medicina, los productos de higiene, el transporte, la electricidad, la comunicación, la finanza, la economía, todo. Que toda nuestra vida entre en una esfera de colapso económico. La palabra colapso no es mía, es de los Estados Unidos. Eso se articula con el aparato comunicacional. El aparato comunicacional otorga sentido a lo que pasa. O sea, te creo el desabastecimiento y te creo la explicación del desabastecimiento. No solamente te pongo ante la dificultad, sino que te explico por qué está la dificultad. ¿Por qué está la dificultad? Bueno, según la matriz de la derecha es porque es un gobierno corrupto, porque Chávez sembró la miseria y Maduro la terminó de desarrollar, porque como dice Trump, eso es el socialismo. O sea, no está mal aplicado, está bien aplicado. Todo socialismo conduce a eso. Y entonces ese gran aparato comunicacional, que además fue mutando, digamos, uno es medio clásico a veces, pero la capacidad que tiene una derecha para meterse en redes sociales es muy fuerte, el Instagram, el Twitter, el YouTube, el WhatsApp, está bueno actualizarse en eso. Ha permitido una gran batalla en ese sentido. Comunicacional, económico y sobre eso los intentos de estocadas. Y los intentos de estocadas tienen varias formas. Puede ser electoral, lo han intentado, han tenido una victoria, que fue la de diciembre del 2015, que fue en la legislativa, que fue cuando en realidad lograron hacerlo más acertado. Si uno tuviera que darle un consejo, que no lo va a hacer nunca, es déjense de intentar matar a la gente, hagan que la crisis económica genere sus frutos y cosechen. Fue más o menos lo que hicieron. Se corrieron del conflicto político, dejaron que el chavismo no lograra construir las respuestas, juntaron votos del descontento y ganaron las legislativas. Gracias. Gracias.